Bueno, en este momento vamos a hacer una marcación abdominal. Entonces un paciente masculino donde su problema es que no como le grasa aquí. Entonces vamos a retirar esta grasa. No tiene mucha grasa acá, por lo dicho. Es un paciente ideal para poder hacer una marcación. Entonces lo que vamos a definir es la parte lateral de los abdominales, la parte medial y vamos a marcar las transversales. Más o menos están en esta posición. Dándole al paciente un cuerpo más atlético, más definido. Retirando la grasa de una forma balanceada. De igual forma retiraremos los laterales. Y todo bajo el mismo procedimiento. Entonces hacemos una liposucción total del abdomen. Y de ahí vamos y definimos la lateral y la medial y las transversales para hacer ese abdomen más atlético. Así es como funciona la marcación abdominal. Ahora ya hemos terminado la lipomarcación. Puedo ver acá. Hemos hecho una combinación de retirar la grasa del abdomen y de la cintura para hacerlo más delgado. Y una definición de las laterales y de la parte medial. Una marcación de las abdominales. Esta marcación tiene que ser sutil. Porque si se exagera mucho se va a notar artificial. Entonces no tiene que ver que esto es muy marcado. Tiene que ver algo que se note natural. De esa forma el paciente va a poder lucir un mejor abdomen. Suverse más atlético y mucho más cómodo en el día a día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!